Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz, hoy comenzamos un nuevo curso vamos a ver temas un poquito más avanzados, más especializados sobre la tecnología de Oracle ahora nos vamos a ir directamente a un curso de SQL Plus que SQL Plus es más utilizado, es de mayor importancia para quien se dedica o trabaja con estas tecnologías Oracle es más efectivo debido a que consume menos memoria por ejemplo cabe mencionar que si tu ejecutas un comando, un query o un bloque anónimo bastante largo, bastante extenso que ocupe demasiadas tablas, demasiados paquetes pues si lo ejecutas en el TOAD, en el SQL Developer o en el PLSQL Developer, se va a tardar más que si tu lo ejecutas como un script SQL por eso de ahí la importancia de trabajar directamente con el SQL Plus hoy vamos a ver los comandos básicos, así también como configurar un editor de texto para hacer más fácil la vida dentro del SQL Plus bueno pues empezamos por conectarnos a nuestra base de datos recuerden que yo trabajo con el esquema de HR entonces me voy directamente a la terminal o consola de Windows el CMD y me voy a conectar al SQL Plus se abre la base de datos, mi conexión que tengo recuerden que estamos trabajando, bueno yo en mi caso estoy trabajando con un Oracle Express Edition versión 11 que es la que ahorita está para que puedan realizar sus ejercicios y trabajo con el esquema de recursos humanos o HR y me conecto, recuerden que para las credenciales para esta base de datos es HR y para usuario y para contraseña igual HR ya me conecte a la base de datos y bien, pues vamos a comenzar por definir dos cuestiones en el SQL Plus hay comandos directamente de SQL Plus que pertenecen a Oracle ese es un tipo de comandos y otro tipo de comandos es el del lenguaje SQL o sea no son lo mismo trabajan en el mismo entorno pero no son lo mismo vamos a ver dos ejemplos por ejemplo vamos a hacer un SELECT TODO FRONTAPS y le damos ENTER nos pide terminar el buffer cuando nosotros ejecutamos o escribimos un query en el SQL Plus automático este query se guarda en memoria el buffer todo nuestro SELECT TODO FRONTAPS y para terminar para decirle a la base de datos que deje de guardar el código el query vamos a poner esta diagonal y ya ahí me despliega pues todo lo que se encuentra directamente ahorita en la base de datos en esta tabla que se llama TABS o sea me muestra todas las tablas o todo el contenido de la tabla TABS la tabla TABS tiene todas las tablas que ahorita se encuentran en la base de datos este comando como tal les comentaba es un comando SQL por lo cual el primer comando que vamos a ver es L voy a poner una L que significa LAST para ver cual fue el último query ejecutado y le voy a dar ENTER y precisamente es un pequeño comando que sirve es muy útil que nos dice cual fue el último query ejecutado en este caso el SELECT TO FRONTAPS ahora voy a hacer un scribe recuerdan que pueden escribir DEST o DESCRIBE como TABS a la tabla a la tabla TABS y ahí me muestra toda la estructura de la tabla TABS acuérdense que puede ser con DESCRIBE describe TABS es el mismo comando nada más que en la parte de acá arriba lo puse nada más DESCRIBE TABS lo ejecuto y me muestra lo mismo la estructura de la tabla si yo le doy una L para saber cual fue el último comando ejecutado me dice que el último comando ejecutado es el SELECT TO FRONTAPS pero si se dieron cuenta yo después de haber ejecutado SELECT TO FRONTAPS hice un DESCRIBE pero porque no me dice que el último comando ejecutado fue un DESCRIBE pues precisamente porque el comando DESCRIBE es un comando que no es parte del lenguaje SQL es una parte es un comando del lenguaje del SQL Plus bueno es un comando de SQL Plus es como le decía hay dos tipos de comando que se usan en SQL Plus los que son de SQL Plus y los comandos que son de SQL como tal los comandos de SQL Plus pertenecen a Oracle y nos forman parte de SQL es por eso que nosotros al decirle que me de el último comando que se ejecutó en SQL en SQL Plus me dice que fue SELECT TO FRONTAPS porque ese si es un comando SQL y DESCRIBE no hay una pequeña diferencia igual para que lo tomen en cuenta porque es importante esto porque si nosotros ahorita en un momento mas vamos a hacer un script y ese script lo intentamos ejecutar directamente con otro comando que vamos a ver ahorita que es el R bueno lo ejecuto de una vez que pasa si yo pongo R y le doy enter el R es un comando para re ejecutar por así decirlo el último comando que se escribió en este caso el último comando que se escribió de SQL fue SELECT TO FRONTAPS recuerden que DESCRIBE no pertenece al lenguaje SQL por lo cual no es el último comando SQL que se ejecutó entonces para eso sirve R si yo doy R se ejecuta el último comando que hicimos el último SQL que hicimos correcto pero que pasa si nosotros tenemos un script ese script lo tenemos guardando en una ubicación y lo queremos ejecutar desde aquí como con R ahorita lo vamos a hacer y tiene comandos de SQL los va a ejecutar pero si tiene comandos del SQL plus no los va a ejecutar y va a tener error vamos a ver cómo funciona eso bueno antes de pasar eso vamos a les decía L vamos a hacer una recapitulación L es para ver el último comando que se ejecutó R es para re ejecutarlo el último comando que ya habíamos ejecutado otra cosa importante ahorita si se dan cuenta cuando nosotros hacemos un query en el SQL plus se va el buffer el buffer es donde se guarda nuestro comando que al final cuando le decimos que deje de guardar con diagonal se ejecuta entonces por ejemplo le voy a decir select todo vamos a ver select todo from select todo from employees aquí me falta el from ahí hasta ahí es la línea 1 se guardó todo mi query SQL en la línea 2 nada más le voy a decir que cierre el buffer que deje de guardar mi comando y lo ejecute y se está desplegando la tabla vamos a esperar a que lo que quería era ver este salary y jane date job id salary por ejemplo vamos a hacer select salary from ah bueno ponemos select salary le doy enter en la segunda línea le pongo from y le voy a poner employees le doy enter y en la tercera línea guardo el buffer osea le digo que hasta ahí termina mi comando y lo ejecuto ahora si se dio en cuenta el query se fue de dos líneas más en la tercera línea donde cerré el buffer si yo quiero ver que escribí en la línea 2 nada más aprieto un 2 bueno pongo el 2 y le doy enter y me dice que del último comando SQL que ejecute el 2 en la línea 2 tengo guardado from employees si le digo 1 me dice que select salary ahora otro comando importante es la C el C de change de cambio si yo le pongo que en vez de que me traiga salary le voy a decir pongo diagonal salary entre diagonales la palabra que quiero o la parte que quiero cambiar o osea puedo cambiar en este caso voy a cambiar el nombre de la columna por la de job id y le doy enter y le digo que me diga con el cual es el último comando ejecutado y ya me dice select job id from employees cuando en realidad fue select salary from employees ajá entonces para eso me sirve la C para cambiar la estructura ¿no? por ejemplo vamos a hacerlo para que este es un ejemplo por una columna pero vayamos a hacerlo otra vez vamos a poner C lo mismo nada mas que ahora le voy a decir que me quite select job id y que me lo reemplace por delete salary salary sal 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 bueno delete all le doy enter ah tengo problemas hay problemas de ejecución con los asteriscos por cierto por ahí también para que lo tengan en cuenta entonces vamos a regresarnos entonces en vez de ponerle asterisco sal vamos a ponerle sal ya se borro se nos fue el último comando vamos a hacerlo de nuevo ahí esta select job id from employees correcto vamos a ejecutarlo de nuevo correcto entonces ahora si vamos a ponerle sí vamos a cambiar otra cosa vamos a cambiar from employees con from depart depart departments y ya esta le digo que me diga la estructura del ultimo query y ya cambio ahora estoy seleccionando el job id from departments si se dieron cuenta esta mal escrito lo ejecuto voy a marcar error pero si se dieron cuenta la c es para cambiar parte de nuestro código por si nos equivocamos y como se pueden dar cuenta escribir queries aquí o escribir bloques anónimos de pdc se vuelve bastante tedioso y difícil si nos equivocamos en las líneas estamos de acuerdo ya me equivoqué en departments vamos a cambiarlo entonces le pongo c escribo depart 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 Bien Otro comando que va a ser Súper útil es el host Host ¿Para qué sirve el comando host? Desde el SQL Plus sirve para Ejecutar comandos del sistema operativo Por ejemplo CLS CLS es un comando de la terminal del CMD De Windows que es para limpiar la pantalla Bueno, vamos a ver Voy a hacer un select Todo frontual Lo cierro ¿Qué pasa si yo quiero ver Que hay Vamos a poner la IP Por ejemplo Quiero ver la IP, le pongo IP de config Me marca un error que dice desconocido La SQL Plus, me está diciendo que no entiende Que le quiero decir Pero si yo le pongo host Y le pongo IP Con fig Me dice Me ejecuta el comando Porque el host Es como un pequeño enlace Entre el SQL Plus y el sistema operativo Para ejecutar comandos del sistema operativo Es importante Tenerlo en cuenta Para limpiar más que nada Ese yo lo utilizo mucho para limpiar Ahora Vamos a Como les comentaba Es tedioso, difícil hacer Queries directamente Con la consola Y más si nos equivocamos O más si es un comando Es un bloque de PLC Con el cual un paquete, una función, un procedimiento Vamos a definir un editor de texto Para que trabaje en conjunto con el SQL Plus Pueden poner ustedes el editor de texto que ustedes quieran Siempre y cuando vayan A la carpeta donde está instalado Y vean como se llama el ejecutable Por ejemplo Ahora en este caso vamos a poner El bloc de notas Le pongo define Un porcentaje Otra cosa importante Que para que sepan No pueden usar o hacer esto Si previamente No hay un comando SQL Ejecutado en el SQL Plus Es decir Yo llego Abro mi consola de SQL Plus Hago un selector frontual Y ahora si puedo Configurar mi editor de texto con SQL Plus Y funciona Pero si yo llego Abro mi consola Me entro al SQL Plus Me ingreso a la base de datos Y edito Y configuro luego Luego mi editor Va a fallar Porque previamente Necesitamos que se haya ejecutado Mínimo un comando SQL En el SQL Plus Le doy enter Bien Ahora Vamos a Abrirlo Ya está configurado Voy a escribir ed Y le doy intro Y si se dieron cuenta Hay magia Se acaba de abrir El editor que le dije Con el último query Que le dije Y aquí ya es más fácil Equivocarte En la sintaxis O escribir Nuestros comandos Vamos a hacer un selector Y aquí nada más Si se dan cuenta Nuestro Nuestro bloque de notas Nos está indicando Que este archivo Se encuentra en el AffedBuff Es decir En el buffer De la memoria De la SQL Plus Donde se guardan Los queries Que se van a ejecutar Aquí nada más Basta darle Guardar Y cerrarlo Y si se dan cuenta Aquí ya me aparece Que se ha escrito En el file IBuff Del buffer Este query Que es correcto Que pasa Si yo le doy R Se ejecuta Bien Ahora Que crees Que ya no me interesa Este query Que necesito otro Ah bueno Entonces Me voy a atravesar El editor Y cambio El comando Correcto Ahora Igual Esto yo lo puedo guardar Vamos a guardarlo En esta carpeta De Intel Vamos a ponerlo Ejercicio 1.sql Porque ahora va a ser Un archivo Tipo SQL Lo guardamos En C En Intel Correcto Le doy Guardar En C Intel Correcto Y lo cierro Ahora si Ahora vamos En el comando Host Y Hay que decirle Vamos a ver Si me deja irme Directamente El disco C Ahí le iba a poner El S Entonces Es host C Dos puntos Intel Ah no Si Intel O más fácil Averte Me voy a Intel Y copio Esta ruta Ah no Ya se como sería Más fácil Para ejecutar Esto de la forma Más fácil Sería entrar A la carpeta Pero Cuando nos encontramos Con el entorno Gráfico Otra cuestión Que también sería Sencillo Sería Darle Start Irnos a la carpeta La casa La de Intel Y Arrastrar La ruta Y si se dan cuenta Pues yo ya Tengo aquí directamente El comando Start Y Está apuntando Hacia el ejercicio Que me interesa Y lo ejecuta Vamos a ver Si me deja Host CD Hace esto Entonces le pongo Host Y Estirve Ya le iba a poner El S No me dejó Moverme No puede ser Bueno Como queda Como quiera Queda La alternativa De Guardar Directamente Mandar Directamente La Dirección Del Ejercicio Acuérdense Que para invocar Los scripts En SQL Es importante Que sepan Que puede ser Con estar O con Arroba Para mandar A llamar El script Y recuerden Que el editor Es con ED Pues entonces Dejamos esta clase Hasta aquí Que se nos Hizo Bastante larga Y nos vemos En la siguiente clase Del SQL Plus Para ver El formateo De archivos Y trabajo Con Archivos Bueno Exportar Nuestros Nuestras salidas Con el Spoil Pues bien Si les ha gustado El video Les invito A que se suscriban A que le den Like al video Y a que compartan El contenido Y nos vemos La próxima Semana Hasta luego Subtitulado